de Dios, en tu vida en esta mañana, diga conmigo está el Señor, amén iglesias, nosotros siempre empezamos la palabra, bendiciones a nuestros hermanos que nos acompañan por allá, la cena del Bispo Luis que está ahí en Deerfield Beach, Miami, Florida, bendiciones a nuestros hermanos de la Florida, bendiciones a la Pascola Mozart que está ahí en Boston, Massachusetts, bendiciones a mi hermana, que Dios te bendiga en la cena, la hermana María de la Paz que está en Dallas, Texas también con su célula, que Dios te bendiga, esos mensajes siempre nos pasan allá en las células para alimentar a los hermanos, diga gloria al Señor, vamos a empezar con la pregunta, diga la pregunta, en el libro de Mateo, Jesús proclama que los cristianos llamen la regla de oro, cuáles son las palabras que dijo Jesús, número uno, haz a los demás lo que no quisieras que te sirven, dos, todo lo que quisieras que los hombres te hagan, hazlo así con ellos, tres, dile a las autoridades si los hombres te golpean, cuatro, tu oro es únicamente para tu posesión, quien cree que es la uno, quien cree que es la dos, la dos, a ver, a ver, la dos, y tres, alguien va con la tres, y con la cuatro, y el hermano Juan no fue con nada, la segunda pregunta, todos están con la dos, verdad que sí, perfecto, segunda pregunta, de acuerdo a la Biblia, en que día importante, creyentes y no creyentes serán sentenciados, sentenciados a pasar a la eternidad, ya sea en el cielo o en el inferno, wow, número uno, el día de San Valentín, será ese, número dos, el día de Pentecostés, número tres, el día del juicio final, que va con eso, que va con eso, que va con eso, que va con la cuatro, domingo, el día domingo, o es domingo, o es domingo, y el hermano Juan no fue con nada, a ver, ahora es la respuesta, hoy estamos bien, hoy estuvimos bien, estuvimos bien, gloria a Dios, diga gloria a Dios, amén, gracias, en el libro de Mateo, Jesús proclama que los que, los cristianos llaman regla de oro, número dos, todo lo que quisieras, que los hombres te hicieran, hazlo así con ellos, en Mateo 7, 12, en el mismo versículo, Jesús sugiere, que los profetas y la ley, estableceron este mismo código moral, que no han cambiado, tal vez, una regla de vida, tan sustancial, es lo que hace, tan dorada, amén, segura pregunta, de acuerdo con la Biblia, en que importante día, creyentes y no creyentes, serán sentenciados, tendrán que presentarse ahí, tres, el día del juicio final, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice que Dios, ha reservado un día para juzgar al mundo, Jesucristo juzgará a los vivos y muertos, en el día del juicio final, en el libro de Apocalipsis, dice que Dios, ha reservado un día, para juzgar al mundo, amén, Jesús, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, diga gloria a Dios, tome la Biblia en las manos, vamos a entrar en el asunto, que es asunto iglesia, de las cosas de Dios, amén, amén, Padre Santo, aquí está la espada del Espíritu y es tu palabra, que el Señor pueda en esta mañana, en este día, llenarnos Señor de tu presencia y de tu poder, diga así, hoy me vacío de mí mismo, para llenarme de sangre, diga gloria a Dios, mis hermanos, la palabra de hoy, es, Dios, no puede llenar, a lo que ya está, lleno, es cierto o no es cierto, imagina que ahorita vamos a comer, después del servicio, y usted dice, no pastor no me atorra, porque ya comí, ya vengo, lleno, si o no, no cabe nada, como mira ahí, no está cortando la cabeza, no, un poquito la cabeza del pastor es muy grande, ni modo, amén, amén, esta cabeza, mitad, árabe, mitad, latino, amén, amén, verdad, a un cuadro, tenga misericórdia, las ventas, vienen llenas, y por eso que no se pueden llenar de las cosas del Señor, porque ya están llenas, de lo que es ese mundo, mi hermano, por esta razón usted llama a tu hermano, tu cunhado, tu familiar, vamos a la iglesia, vamos a la palabra del Señor, no, no, ¿por qué? porque ya están llenos de otras cosas, si o no, ¿es cierto o no es cierto, mis hermanos? ¿cuántos han escuchado esto? no, 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 no quiero, porque están llenos de las heresías, de la religiosidad, de la idolatría, de las cosas, de las maldades, de la incredulidad, de este mundo, y mis hermanos, hasta mismo en nuestro medio, en el medio cristiano, hay muchos cristianos que están llenos de otras cosas, ¿sí o no? de sí mismo, de orgullo, de vanidad, ¿por qué hoy sentimos el Señor aquí hoy? ¿quién sentió el Señor? levanta la mano, porque mira donde estamos, en un lugar sencillo, bien simples, pero ¿cómo están los lugares ahí donde está el puro lujo, el show? ¿verdad que sí? las iglesias se han convertido en un show, ¿cómo están de acuerdo? donde la gente se anda luciendo ahí, ¿quién sabe más? ¿quién canta más? ¿quién predica más? ¿quién tiene más oración bonita? es un puro, es aquero, no estoy diciendo que no tenemos que hacerlo bonito para Dios, tenemos que hacerlo, amén iglesia, un día, yo declaro y decreto y profetizo, que un día vamos tener una iglesia muy grande, de la grande poderosa, amén iglesia, donde vamos tener los músicos, los cantores, y vamos tener todo de lo mejor, pero cuando eso suceda, tiene que ser para la gloria de Dios, no puede ser para la gloria mía, ni la tuya, ni de quien quiera que sea, tiene que ser para la gloria, honor y honra de nuestro Señor que está en el cielo, pero mucha gente está buscando la gloria para sí mismo, ¿cómo están de acuerdo? gente llena de sí mismo y vacías de Dios, mi hermano, Dios no puede llenar lo que ya está lleno, yo quiero que usted ponga esto en su corazón como los he enseñado, durante la semana, usted busca vaciarse de sí mismo, para que cuando usted llegue aquí los domingos, llegue bien vacío, bien vacía, quien me comprende, levanta la mano, porque si usted llega aquí vacío, vacía, yo te garantizo que el Señor te llenará, diga la gloria a Dios, Él te llenará de la presencia, Él te llenará de la unción, Él te llenará de poder, Él te llenará de victorias, mi hermano, pero si usted llega aquí lleno ya, lleno de orgullo, lleno de sí mismo, que usted sabe, que usted no seque, que usted es mejor, que usted es mayor, entonces usted ya está lleno, no hay lugar más, mi hermano, tenemos que vaciar, nosotros mismos, para llenarnos de Señor, diga la gloria a Dios, llega conmigo y se vaciarme, de mí mismo, para llenarme, de Señor, oremos por la iglesia de Señor Jesucristo, mi hermano, oremos por nuestros hermanos y hermanas que están por allá, porque mucha gente está en el camino contrario, están se vaciando de Dios, para llenarse de sí mismo, si o no, que el profeta, que el pastor, que el apóstol, que el cantante, amén, gracias, amén, gloria a Dios, no mi hermano, todo es para la gloria del Señor, amén, gracias, amén, me encanta, cuando, el profeta, Juan Bautista, dijo al respecto del Señor Jesús, importa, que yo me disminuya, para que Él crezca, amén, iglesia, seamos como Juan Bautista, disminuamos nosotros mismos, diga gloria a Dios, para llenarnos de la gloria del Señor, amén, iglesia, amén, iglesia, porque la Biblia dice, que eso, de la persona, andar llena de sí mismo, se llama, hipocresía, así, eran los fariseos, eran llenos de sí mismos, porque se consideran, más santos, que los demás, verdad, y andaban humillando a los otros, y siempre es así, cuando hay alguien exaltado, le gusta andar pisoteando a la gente, si o no, que ya fue pisoteado por alguien, la gente te despreciaba, como si tú no fueras nada, y ellos fueran muchos, amén, 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 tenga misericordia, tú le tengas misericordia, la sangre de Cristo, tiene poder, tiene poder, porque que yo hablo de la iglesia, mi hermano, porque cuando la persona, está en este mundo, y anda de creída, anda de qué, de creída, de orgulloso, es por causa de lo que ella tiene, que es la religión, que lleva ahí, su idolatría, o el vacío de Dios, pero, y la persona, que está dentro de la iglesia, que supuestamente, conoce la palabra, porque anda de creída, si sabe que, los humillados, serán exaltados, y los exaltados, serán derrumbados, mi hermano, abra su Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 23, hablando de los fariseos, Jesús los llamaba de, ¡ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas! ¿Qué es la hipocresía, mi hermano? ¿Qué es, hermano Juan? A ver, hermano Juan, una persona hipócrita, como tú crees? ¿Qué es? No, es más o menos eso, el hipócrita, es lo que presenta algo, que no es, ¿amén? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo llego aquí, y começo a decir cosas que no soy, eso es hipocresía, es como el mentiroso, ¿verdad? Que anda echando mentiras, ¿verdad? ¿Usted dice una cosa que usted no es? ¿Amén, mi hermano? Si yo digo aquí, digo así, yo soy policía, yo no soy policía, estoy mentindo, eso es hipocresía, ¿verdad? La gente anda diciendo cosas que no son, eso es hipocresía. Entonces los fariseos, se llenaban de una santidad, que no tenían, eso era hipocresía. Entonces vea el versículo 23, diga 23, diga, Señor Jesús, entrega la palabra en mi corazón, pues yo la recibo, en nombre de Cristo. ¡Ay de vosotros, escribas y pariseos, hipócritas! Porque, Pai, traes el diezmo de la menta, del neudo y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces ellos se preocupaban de ahí andar dando las mejores ofrendas y presentarlos, pero se olvidaban del pobre, mira, ¿verdad? ¿Me entendieron? Del necesitado. Entonces los fariseos andaban en puras riquezas, mientras el mero pueblo andaban en qué? Las pobres. Ahí que yo ataco también las iglesias, que usted ve iglesias puras de riqueza, ¿sí o no? Y no hacen nada para ayudar la gente pobre. No es cierto, iglesia. La iglesia puede ser rica, no hay nada de mal, hay algo mal. La iglesia puede ser grande, pero que no se olvide de los que no tienen nada. ¿Cuántos están de acuerdo en la iglesia? Amén. Si nosotros vamos creciendo, tenemos que ir creciendo aquellos que están más debilitados. Pablo dice que la iglesia tiene que atender a la viuda, ¿verdad? al huérfano, ¿verdad? al pobre. Amén, iglesia. Diga gloria a Dios. Amén. Tenemos que atender los unos para los otros. Diga gloria a Dios. Gracias a Dios, hasta la fecha de Dios nos ha bendecido. Ni usted, ni yo, ni yo, a mí nos ha faltado trabajo, gracias a Dios. Que aquí no ha faltado trabajo. Gloria a Dios, sigue siendo fiel, Señor, porque no te falta trabajo. Pero cuantos hermanitos ha faltado trabajo. Amén, iglesia. Amén. ¿Verdad? Yo tengo un buen trabajo aquí, 2010, que sostiene esta obra. Estoy juntando dinero para podermos, cuando tuvéramos más gente, poner una iglesia, pero una iglesia buena. Amén, iglesia. Bonita, grande, ¿verdad? Con todo y todo, diga todo y todo. Todo y todo. Amén. Mas, por ejemplo, yo estoy mandando todos los meses, allá, ayuda a una, a una familia en Brasil, que perderán todo, todo. Y estamos pagando los billigres, la cuenta de luz, de agua, de todo. Porque no tenemos nada. En nuestro país ha sido así, ¿verdad? Así. O no. Gente que perderán todo. Tenemos que ayudarlos, sino que podemos. Ahí dice el versículo 24, diga 24. Guías, ciegos, que coláis el mosquito, y os tragáis el camino. Ellos no podían tragar un mosquito, tragar un camino. Imagina la persona tragando un camino. Que bocón, diga bocón. ¿Mas qué quiere decir? Que ellos no admitían los errores tiquititos de la gente, mientras que ellos hacían cosas feas grandotas. ¿No era así, los hipócritas? Te ando, puntando dedo por una cosita que usted hizo, y después usted descubre que aquella persona que te puntó dedo y eso cosas feas peores. Eso es hipocresía. Amén, Iglesias. Amén. Por eso que no debemos juzgar a nadie. El Señor dice no juzgueis para que no seas juzgado. No condeneis para que no seas condenado. Ah, mas hermano pastor, fulano, el hermano fulano, diga el hermano fulano. Eso es algo muy feo. Olhe por el hermano fulano. Olhe por él, entonces. O entonces ve y habla con el hermano fulano. Confróntalo. Sabe que el hermano fulano, lo que tú hiciste no está bien. Tiene que recomponerse, tiene que andar a enderezar tus pasos y no andar juntándose a la bola de los juzmosos. Sí o no? Que es así que la gente hace y junta la bola y anda. No, porque el hermano fulano. Diga el hermano fulano. Y el hermano, como el hermano fulano, el hermano fulano, y que hace eso de mí? Nada, hermano. Eso no edifica, no crece, no agrada al Señor. Diga, no agrada al Señor. Diga que Dios reprende el espíritu tiermoso. Diga. Reprende el espíritu tiermoso. Espíritu maligno de la maldad de las gentes. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. 25, diga 25. Hay de vosotros escribas, fariseos y pócteos, porque limpáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de injusticia. Entonces, ellos lavaban el vaso y el plato por afuera, pero cuando iban a poner la comida adentro, el plato estaba sucio. Mas Jesús no estaba hablando de plato, ni estaba hablando de vaso. Dios estaba hablando de ellos, de los fariseos, de la gente que por fuera tenía una buena apariencia, pero por dentro todo podrido. Diga podrido. Y no es así la gente. Que andan parándose con la pura apariencia. ¿Verdad? Que hasta andan así. para hacerte más que tú. Ellos tienen como cinco o cuatro y tú tienes como seis y ellos que andan así. Hasta ponen tacones y todo. Para crecer. ¿Verdad que sí? Crecen por fuera, pero caen por dentro. Están bonitos, buena apariencia por fuera, pero por dentro están vacíos, huecos, muertos. mis hermanos. Mi hermano, que usted no sea así. Diga que ya no sea así. Amén, mi hermano. Si es verdadero, si algo está mal, ¿para qué mentir? ¿Para qué engañar? ¿Verdad? ¿Pasco, para qué voy a andar echando el ecuento? ¿Ando mal? ¿No ando bien? ¿Ore por mí? Y con mucho gusto voy a orar y voy a ayudar a usted a levantarse. Amén, mi hermano. Amén. No, no diga mentiras. No, estoy muy bien. Cuando usted no está. Porque si usted se tiene de orgullo, ¿Quién te ayudará? Dios no ayuda o orgulloso. O, o, sim. No, Dios no ayuda a los humildes, hermano. Versículo 26, él dice así, fariseo ciego. Diga que? Fariseo ciego. Esos ya no viven, ¿verdad? No venían. Limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. Todos nosotros tenemos la costumbre si vamos a comer y sacamos un plato lo primero que vemos está limpio el plato. ¿Sí o no? Toda vez que usted va a beber agua o jugo, no sé qué, usted agarra el vaso, usted mira, está limpio. Porque no adelanta poner lo limpio dentro del sucio. Lo que está dentro va a ensuciar lo limpio. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Tenemos que andar limpios, iglesia. Para ponernos lo de Dios adentro de nosotros. Amén, iglesia. Diga gloria a Dios. 27. Yo no puse el 27 ahí. Lo puse, ¿verdad? Siempre puse, ¿eh? El 27 dice así, Hay de vosotros, escribas, fariseos y poftas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad aparecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad aparecéis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocrisia y de iniquidad. Mira, Jesús fue tan duro que los comparó a sepulcros. ¿Sabe qué es su sepulcros, verdad? El panteón, una tumba, ¿verdad? Ahí mi país, no sé cómo es ahí en México o ahí en Nicaragua, ¿verdad? Guatemala. Entonces, ¿cómo es Chapín? Chapín. Mi hermano Antonio es Chapín. Amén, iglesia. Yo conozco unos buenos amigos ahí desde Guatemala. Amén, iglesia. Entonces, mi hermano, ahí está nuestro un grande amigo mío, pastor. ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío. Voy a recordar. Amén, iglesia. Grande pastor de Guatemala que canta. Oh, Dios mío. Pastor, estás sepulcros viejo y estás acabando la memoria. Amén. 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 Mi hermano, ahí en mi país hay unos panteones que son hechos de oro. La gente rica hace adorno de oro. Hay panteones, Juanito, que los ricos ponen seguridad de guardia con pistola 24 horas porque si no venían las ladrones y roben los oro, ¿verdad? Y tú miras y mira qué lujo pero qué tenía ahí dentro. Nada. Huesos muertos, gente muerta. No, nosotros no podemos ser así, iglesia. No podemos estar muy bonitos, muy elegantes y muy lucientes por fuera y vacíos de dentro, iglesia. No podemos. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que limpiar lo interior para que podamos llenar con lo de Dios. Amén. Que su interior sea limpio. Diga gloria a Dios. Yo declaro, decreto en esta mañana que tu corazón sea limpio, tu alma sea limpia, hermano, hermana, para que te pueda llenar lo de Dios. Amén, mi hermano. Para continuar, Filipenses 2.5, si usted tuviera la Biblia ahí, Filipenses, diga Filipenses, muchos están vaciándose de Dios para llenarse de sí mismos. Verdad? Vamos ver qué pasó con el Hijo de Dios. Diga, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Haja, pues, en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrasse. Si no que se desforró a sí mismo, tomando forma de ser. Amén, iglesia. El pastor Danilo Monteiro, Antonio. ¿Verdad? De Guatemala. Amén. Cantante, muy bonito en el que canta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesucristo era el Hijo de Dios nacido. Diga, gloria a Dios. Lleno de gloria. Lleno de gloria o no lleno de gloria. ¿Usted piensa que Jesús era uno cualquiera ahí en el cielo? No, el Hijo de Dios. Amén, iglesia. El príncipe, el Hijo del Rey que es, el príncipe, ¿sí o no? Sin embargo, cuando él vino a este mundo, él se despojó. ¿Qué significa despojarse? Sacarse para afuera. O sea, él dice así, mira, dé que ese título de Dios, de gloria, todo ahí en el cielo. Y él vino en forma de siervo. Diga gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén. Y mismo como hombre podría venir ahí con sus, con sus gloria, ¿verdad? Podría ser un rey, ¿verdad? ¿Qué más? Un general, ¿verdad? Un gobernador. Podría venir con unas riquezas. No, él vino ahí en la provincia de Galilea, en la ciudad de Nazaret que era lo más despreciable que existía. ¿Se acuerda que un día los religiosos dijeron, ¿de dónde viene ese Mesías? De Nazaret viene. Él le dijeron, híjole, y de Nazaret sale algo bueno. Mira cómo era. Él vino en lo último de lo último, ¿verdad? Él sí le hizo cuestión, escogió el vino venir en lo más libre. Él se despojó, Él se vació de sí mismo para ser lleno de la gloria de Dios. Diga gloria a Dios. Ahí dice así, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga gloria a Dios. Tú te imagina, mi hermano, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se humilló hasta el punto de aceptar morir por un pecado que no era suyo, un pecado que era mío, un pecado que era de ustedes. Él tomó, Él llevó sobre sí para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí glorificando su nombre, exaltando su grandeza, diciendo a todos los rincones de esta tierra que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Maravilloso Consejero, el Príncipe Final, el Primero y Último, la Alfa y la Omega, el Todopoderoso Dios. Mas Él solo recibió toda esta honra, toda esta gloria porque primero se despojó de sí mismo, mi hermano. Muchas gentes están queriendo recibir una gloria sin antes de despojarse. Amén, Iglesia. Si nosotros queremos recibir la gloria de Dios en nuestras vidas, primero tenemos que pasearnos de nosotros mismo, Iglesia, entregar a los peces de la cruz toda nuestra maldad, todo nuestro orgullo, todo nuestro egoísmo, Iglesia. Yo he hablado mucho sobre eso en el mundo que estamos viviendo hoy. Hay mucho egoísmo. Diga gloria a Dios. ¿Es cierto o no es cierto, mi hermano? ¿Qué es el egoísmo? A ver, ¿qué es el egoísmo? Es la gente nomás pensar en quién. En uno mismo. Nomás mira a su propio imbligo como dicen ustedes, ¿verdad? Egoísmo por corazón el mundo está como está perdido, destruido, porque nadie se importa con nadie. Por eso estamos en lo que estamos. pero nosotros tenemos que nos importar, mi hermano. Diga gloria a Dios. Él se humilló, como dice ahí, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entendió, señor Antonio? ¿Verdad? Él murió por mí, por usted. Caramba. ¿Qué hicimos nosotros, mis hermanos, para merecer eso? Tan grande poder, tan grande maravilla. Nosotros no somos dignos. Diga yo, no soy digno. De Jesús no somos, ¿no? Mas Él es tan bueno, tan bonito que Él nos acepta mismo como estamos. ¿Verdad que sí? Andamos así, ¿verdad? Andamos así, ¿verdad? Él nos acepta y luego nos enderecha. Amén, gracias. Amén, gracias. Venga, Jesús, mi hermano. Venga, Cristo, como tú estás. No espere las cosas mejorar. No espere que usted cambie solo, porque solo nadie cambie. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Señor Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. Fuera de Él no somos nada. Diga gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios que usted vino hoy aquí, mi hermano. Estoy feliz en ver usted aquí en la presencia del Señor. Amén. Si no está aquí por acaso, Dios tiene algo para usted. Amén, iglesia. No piense que usted salió más hoy ahí a ver lo que pasó. No usted no vino a ver lo que pasó. Usted vino porque el Señor te trajo. Diga gloria a Dios. el Señor tiene algo para usted. El Señor tiene una obra para hacer su vida. El Señor tiene milagros para hacer su vida. En esta mañana yo declaro el decreto la bendición de Dios la bendición de Dios sobre tu casa. La bendición de Dios sobre su vida. Todo que parece sin salida el Señor tiene una salida. El Señor tiene una respuesta. El Señor tiene una victoria para dar. Alguien da un gloria a Dios. Alguien dice un aleluya. Alguien glorifica al Señor de esta mañana. Alguien exalta la grandeza de este Dios poderoso. aleluya. Oh gloria. Alguien dice oh gloria. Oh gloria. Amén. 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 Dios está aquí en este lugar. Amén. Amén. Aleluya. Dios no ande de lleno. Diga no ande de lleno. No mi hermano porque Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Dios solo puede llenar lo que está vacío. Venga vacío. Venga vacío delante de Dios. Amén. Amén. Déjame decir mi hermano todos los sábados a la noche antes de dormir yo hago un glamour. Oro todos los días pero el sábado es más fuerte. Y yo oro al Señor y digo así Señor desperta mañana las gentes. no solamente aquí con el sábado pero cuando están las otras células mis hermanos y de otro lugar mi país yo digo así Señor levanta la gente mañana con sede de Dios. Amén. Que levanten con sede. Ahora tengo sede. Entonces cuando tengo sede ¿qué busco? El agua. Mejor. Mejor así o no? Hermano si usted levanta y viene a la iglesia con sede aquí el Señor te dará agua de beber. Diga gloria a Dios. Amén. Él saciará su sede la sede que tú tienes de vida. Bebe tu agua ahora ahí. Bebe tu agua ahí mi hermano António. Bebe tu agua. Toma tu botea y bebe tu agua que eso sacia tu sede ahora. Él sacia tu sede. Amén. Él sacia tu sede. Ah pastor mis sede de vida de paz de alegria de ver mi familia feliz de ver mis hermanos convertidos servindo al Señor de ver la injusticia que está acontecendo en este mundo cambiado. Dios saciará nuestra sede. Diga conmigo Dios saciará nuestra sede. Otra vez diga Dios saciará nuestra sede. Y ahí yo oro Señor que se desperten con hambre. Amén iglesias. Amén. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Andamos por un pan por una tortilla por lo que sea. Amén iglesias. ¿Verdad? Como venía el fidelito semana pasada tengo hambre. Juanito. Dice tengo hambre y mi esposa dice no ahorita ahorita tiene pan ahí no yo no quiero pan yo quiero frijoles. El niño quería arroz con frijoles y no quería pan. Que está ahí hambre. Pobre fidelito siempre está con hambre. ¿Verdad? De la madre siempre está con hambre. Amén iglesias. Entonces mi hermano yo oro para que usted siempre llegue aquí con hambre de Dios. Amén iglesias. Hambre de la palabra. Hambre de poder. Hambre de la unción del Espíritu de Dios en su vida. Amén. Amén. Él puede generar esta hambre. Pero si nosotros nos paramos y dijimos no ¿sabe qué? Mejor ni voy a la iglesia no me entorra. Ya está lleno. ¿Verdad? Está lleno de otras cosas. Era que sí. Porque la gente no se ancora viene a la iglesia mas se para ahí en la marqueta. En la puga. Diga la puga. Dios no. ¿Cómo es eso? No tiene ganas. No tiene hambre de Dios. Mas tiene hambre de ir a la puga para andar mirando las cosas. Está lleno de otras cosas. Está lleno de otras cosas mi hermano. Están se vaciando de Dios. Habrá. Nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de las escojas que hacemos mi hermano. ¿O no? ¿Sí o no? A mí me dice que todo el hombre que el hombre sembrar y cosechará si usted escoge andar llenándose de otras cosas sabrá que va a pasar después. Después no ponga la culpa en Dios. Adiós. Esto no me ayudó. No usted escogeó mi hermano eso. Usted se vació de la iglesia de las cosas de Dios para andar en pos del mundo. Amén. Mi hermano que usted que está aquí esta mañana es lo que nos escucha. Que usted se vacie de esas cosas. Amén. Amén. Que la pulga vaya después de la pulga. Amén. Primero se llena de Dios. Amén. Sí o no? Amén. 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 Para terminar mi hermano mire que dice aquí ¿Cómo hago para redimirme? Diga ¿Cómo hago para redimirme? Amén. Tenemos que nos redimir si o no? Amén. Amén. Todos los días tenemos que nos redimir con el Señor. Amén. Amén. Todas las noches antes de acostarnos a dormir tenemos que redimirnos con Dios. Sabe que es redimir ¿verdad? Arreglar ¿verdad? Enderezar. Amén. ¿Por qué no somos perfectos? ¿Verdad que sí que somos perfectos? La hermana reina sí es perfecta ¿verdad que sí? No. No somos perfectos. Tenemos todos los días que andar a los peces del Señor y decirle Señor perdóname yo me limpio ahora contigo Señor perdóname porque hice eso y hablé en otro perdóname 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 quiero enderezarme quiero redimirme Amén. Amén. Ya no quiero ser igual diga gloria a Dios domingo que viene voy a cantar esa canción Amén. ¿Cómo es? Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual voy a traer el piano no trajo hoy por causa de la Santa Seda pero traga el piano la semana que viene y vamos a cantar porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Necesita más de ti oh Dios Amén. Diga no necesito más de ti mi padre yo necesito más de ti todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Amén. Amén. Pero el problema mi hermano es cuando la gente se llena de orgullo y dice no así estoy bien no tengo nada que cambiar mira ahí ahí comenzó la desgracia de esa persona y nosotros hemos visto gente de Ascensión ¿qué han visto gente de Ascensión? Con Biblia en la mano pastores predicadores no yo estoy bien así así estoy bien y el puro orgullo ahí começa a hundir la vida de esta persona ahí empieza la caída ¿verdad? cuando el hombre va a ir sumando su corazón dice así quita el orgullo mi padre quita lo rebelde quita lo rebelde quita la dureza de piedra quita Amén hay una otra canción que ustedes no conozco ellos que conozco voy a cantar esta también domingo que viene domingo que viene va a ser puro cantar dice así quita de mí lo que no te agrada yo quiero ser tu morada ven a envolverme con tu poder voy sin ti no puedo vivir padre abro la puerta quita de mi corazón ven a derramar de tu unción y hacer de mí lo que tú quieras padre yo quiero ser hijo que te agrada Amén y llevar al mundo tu palabra Amén que bonito Amén que bonito eso que usted no se olvide de eso todos los días usted oye diciendo diga conmigo quita de mí lo que no te agrada Amén para que hermanos hermanas usted no venga a caer en trampas de satanás muchos están atrapados por el demonio cuantos están de acuerdo conmigo el demonio nos atrapó en el orgullo y la vanidad y la creencia y ellos no creen que tienen nada que quitar que todo está bien están se vaciando de Dios para llenarse de sí mismos otros están llenando de falsas profecías cosas que Dios no ha dicho en el impuesto de cosas que no sirven Amén entonces para terminar mira voluntariamente me reduzco a él me limito hay muchos que puede hacer que parecen buenos pero están viciadas en deseos engajosos tengo que reducirme a él a nada Amén ¿Qué somos nosotros? No somos nada diga nada en sus oraciones le diga si señor me reduzco a nada porque eso soy nada soy si el señor no soy nada diga gloria a Dios y Dios que es todo te llenará Amén el todo de Dios llenará tu alma tu espíritu hay que madurar dejar de ser niños hay gente que continúa actuando como qué como niños puro berrinche diga puro berrinche ah no me gustó que el hermano no me saludó no lo sí no lo sí la gente ah no 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 me gustó yo dije bendición hermano y el hermano no me habló para atrás problema mi hermano hay por el hermano que nos saluda el hermano el hermano mal educado no pero la gente ya se pone en un plan de berrinche ah no no me gustó ay me herió el corazón y anda la persona perdiendo lo bueno de Dios por una tontería como esa que me importa que el hermano me habló yo le hablé yo hice mi parte a mi iglesia ahora que pasa yo sigo para adelante amén iglesia y el domingo que viene y voy bueno tía hermano bendición hasta que un día me va a responder no que sea feo amén iglesia pero yo voy dejar eso entrar en mi corazón hay gente que atúa como niños diga niños no maduraron todavía no podemos iglesia nosotros no somos el centro del universo no podemos querer que las cosas sean como nosotros queremos que sea eso pasa a veces en las iglesias que un hermano quiere imponer todo a todo mundo era así o era así era así o era así el hermano dice no vamos hacer así de esta manera ahí los hermanos no hermanito mejor no lo mejor de que uno como está como a dicho el pastor ahí la persona se enola por qué por qué que no puede ser así era así la persona pensa que es el centro de todo que todo tiene que hacer la voluntad mi hermano yo no tengo que hacer la voluntad tuya ni tú tienes que hacer la voluntad miya nosotros juntos tenemos que hacer la voluntad de Dios diga gloria a Dios amén claro que yo como pastor voy a buscar ser lo que sea bueno para todo mundo pero siempre va a haber el hermanito que no acepta sí o no siempre va a haber siempre va a haber diga el hermanito contrario diga el contrario es que siempre está en contra de todo pero que vamos hacer vamos orar por él para que Dios haga la obra de él pero no todo tiene que ser como queremos mi hermano es cierto o no es cierto verdad no mi hermano tenemos que crecer diga crecer madurar no somos niños más o somos nunca vi niños de 50 años un niño de 60 años ya que niño viejo es ese no mi hermano somos personas maduras ya grandes hombres y mujeres y tenemos que actuar como tal tenemos que actuar en lo que es que tiene que ser como persona y delante de Dios también tenemos que ser personas maduradas espiritualmente que usted madure mi hermano que usted crezca mi hermano que usted deje de niñez amén si no no pero entra una persona con 500 años de edad mira nada más nació en el tiempo de los dinosaurios y viene aquí haciendo mi hermano que no me gustó ah no es como una señora ah no no voy no voy ahí ahí en el garaje no voy ni modo mi hermano Jesús va venir en el garaje y usted va a quedar para atrás amén Dios diga gloria a Dios ahí un garaje un garaje no se queda de ahí en el rito tú porque cuando Jesús volver va a llevar al pueblo del garaje diga gloria a Dios y tú va a quedar ahí con todo el rito para atrás porque si no vende por los humildes por aquellos que abren el corazón diga gloria a Dios amén iglesia amén iglesia voy traer una foto aquí donde una iglesia de donde yo predicaba en Brasil donde el domingo por la mañana salían 20 mil personas teniendo la foto de hoy predicando el domingo por la mañana pero yo me siento más a gusto aquí con media dozenas de gatitos amén 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 porque ahí no es loco ahí no es porque todo es luzindo luz y no sé qué y aquí es el Señor que está luzindo mi hermano amén es el Señor que luz es la presencia del Señor que luz es el Espíritu que luz no es el pastor no es el cantante no es el músico es el Señor Jesucristo que tiene que recibir toda la gloria toda honra y toda majestad amén tú sabes que la mayoría de las iglesias no van a empezar así en los garajitos como nosotros pero que pasa en el proceso del crecimiento se olvidaron de donde vinieron por eso que hay en Apocalipsis el Señor dice no te olvides de donde caíste y vuelves al primer amor ahí van creciendo se olvidan que empezaron allá con media dozena de gatitos y ahí ya está lujo todo lo bueno y ya andan en puro orgullo y se olvidan de las cosas sencillas que Dios es sencillo mi hermano amén el Señor nació en un pesebre ahí está el ejemplo él se despojó de sí mismo nació en el pesebre en la peor de las villas en el pueblo que nadie quería ahí él escogeó amén ¿sabe por qué? para terminar ¿sabe por qué? ¿sabe por qué mi hermano lo dice? porque al final llega al final llega al final cuando él resucitó a los 40 días cuando él ascendió a los céus que ascendeu a los cielos dice la Biblia que descendeu a los ángeles y bajaron nubes para recibirlo amén y dice que cuando él subió a los cielos él fue recibido como rey de reyes aleluya Señor de señores como el primero y el último aquel que tiene el nombre autoridad de su nombre es en el cielo la tierra debajo de la tierra y delante de este nombre toda rodilla se boda y toda lengua confesa que Jesucristo es el Señor aleluya 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 yo me humilio ahora delante de lo grande que tú eres Señor porque quien somos nosotros delante de tu grande Señor no somos nada Padre somos como el polvo somos como una gota de agua en el medio del océano somos como un grano de arena en el medio de deserto no somos nada nada Padre nada Padre somos somos un vacío solo fuera de tu presencia Padre y aquí nosotros nos redimimos ahí aquí Señor nosotros nos vaciamos de nosotros mismo yo paso ahora a lo que sea mi conocimiento de teología de lo que sea yo entrego todo a tus pies Señor porque eso no es nada sin tu presencia mi Padre la vida no es nada sin tu presencia la vida no vale nada sin el Señor en nuestras vidas Padre ahora nos humillamos para que el Señor sea engrandecido en nuestras vidas engrandezca en nombre de tu Hijo amado Jesús Cristo que la gloria de Dios crezca en nosotros que la gloria de Dios crezca en esta célula mi Padre y que nosotros continuamos así con esta humildad ahora iglesia ahora por los hermanos de la célula para que nosotros podamos crecer en este espíritu de humildad declara mi hermano que podamos crecer en un espíritu humilde en un espíritu de ciencia de ciencia que dequemos para atrás no pasado que podamos nos desbocar desbocar del pasado también de las culpas de las cargas mi hermano el Señor te quita las cargas en esta mañana mi hermano el Señor te quita el peso el Señor el Señor te quita ahora todo el peso aleluya el Señor quita toda la culpa de tu alma el te perdona el te limpia el te fortalece el te levanta mi hermano oh glódias oh glódias alguien glorifica el Señor alguien es alto para la grandeza de Dios alguien levanta el nombre del Señor en lo alto en lo más alto de los que están en nombre del Señor entronizado entre ángeles y arcángeles querubines y serafines los ángeles cantan santo 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 es el Señor de los ejércitos el único Dios diga el único Dios fuera de ti no hay otro los otros Dioses son obra de la mano de hombres son Dioses de pado de piedra y de cobre son Dioses muertos que tienen oídos que no oyen tienen boca y no hablan mas mi Dios Él es vivo aleluya mi Padre mi Dios es vivo mi hermano nuestro Dios es vivo Él vive por siempre para siempre aleluya gloria a Dios que el Señor desperte en nosotros esa hambre de Dios diga yo quiero tener hambre de Dios hambre de tu palabra hambre de tu presencia desperta en nosotros una sede de Dios que tengamos sede de tu Espíritu sede de orar la sede de buscar de estar en la casa de Dios aleluya mi Padre yo bendigo mis hermanos que están aquí aleluya aleluya yo quiero alabar tu nombre Señor yo quiero cantar alabanzas a tu nombre aleluya aleluya yo quiero hacer aleluya aleluya diga tu nombre busco busco una iglesia que predique una palabra fuerte en gilta de poder busco una iglesia que ore y el Señor Jesús hará la obra en tu vida ve por un niño por favor y Dios hará la obra en tu vida da un aplauso por el Señor bendición a los hermanos que están en la casa en la buena semana toma cierto amén amén hermano Juan aleluya gloria a Dios